Estoy contento, estoy contento por tu vida y porque me haces muy feliz Porque eres mía, porque soy tuyo, porque vivir alegre me hace sonreír Estoy contento por tu cara, por tu cuerpo y por tu forma de vestir Por tu figura, por tu hermosura, por tu dulzura y que has nacido para mí Estoy contento, no me conozco, estoy tan alegre que feliz me suena poco Estoy contento, no me soporto, no tengo penas para que voy a llorar ¿Y ustedes están contentos? Porque los de la ráfaga siempre estamos felices y contentos ¡Fiesta! 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 Estoy contento, no es el tequila, no es el vernet, ni el vino tinto, ni el champán No es agua ardiente, no es ron ni whisky, no es la chevella, es por tu vida sino más Estoy contento, te lo prometo, que yo te llevo caminando hasta el altar Por todo el pueblo y de gritando que te amo, que estoy contento y no paro de cantar Estoy contento, no me conozco, estoy tan alegre que feliz me suena poco Estoy contento, no me soporto, no tengo penas para que voy a llorar Estoy contento, no me conozco, estoy tan alegre que feliz me suena poco Estoy contento, estoy contento, no me soporto, no tengo penas para que voy a llorar Mira como mueve el puro Mira como mueve el puro Mira como mueve el puro Mueve el puro Mueve el puro Mira como mueve el puro Mira como mueve el puro Mueve el puro Mira como mueve el puro Mira como mueve el puro Mueve el puro Mira como mueve el puro Mueve el puro Mueve el puro Música Música Gracias por ver el video